buenas tardes mi gente bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer unas galletas de avena para estas galletas de avena yo voy a necesitar 12 ingredientes ok vamos a utilizar los siguientes ingredientes ok vamos a utilizar una taza de azúcar que la tengo por aquí azúcar blanca vamos a utilizar media taza de azúcar morena vamos a utilizar una taza de mantequilla dos huevos ok vamos a utilizar un cuarto de un cuarto a media cucharita de jengibre molido vamos a utilizar también canela que utiliza canela vamos a utilizar por aquí tengo bicarbonato media cucharadita de bicarbonato dos cucharitas de maicena una taza una taza y media de la avena esta avena yo la molí en una avena gruesa que la puede hacer con la avena gruesa pero yo la molí un poco y miren o sea que no está completamente molida que una taza y media necesito vainilla y necesito harina una necesito un cuarto de sal y también necesito harina una cucharadita de vainilla y la harina de harina una taza y un cuarto ok una taza y media de avena y una taza y un cuarto de harina de trigo de todo uso ok cada vez que yo vaya echando un ingrediente pues voy a decir lo voy a repetir porque voy a empezar por lo seco vamos a empezar por la harina ok la harina como le dije es una taza y un cuarto una taza y un cuarto de harina una taza y media de avena vamos a ponerle el bicarbonato que es media cucharada el cuarto de azúcar las dos cucharadas de maicena vamos a ponerle la azúcar ok que una taza de azúcar blanca y media taza de azúcar morena está por aquí entonces ahora falta ponerle el jengibre y la canela vamos a buscar una cucharita aquí tengo media de canela y vamos a echarle permítame vamos a ponerle un segundito bueno miren y disculpen que fue que me tocaron la puerta ok por aquí tengo media cucharita ok tengo media cucharita de jengibre en polvo ok ahora ya está todo lo seco ok todo lo seco ya está aquí ahora viene el líquido ok para el líquido vamos a llevar al microondas, lo que es, los huevos no, los huevos yo se los tiro, los bato a mano y se los pongo, pero la taza de mantequilla, pues tengo que llevarla en microondas, ok, así que ya regreso. Bueno mi gente, miren, aquí yo tengo los dos huevitos, los bati y le puse una cucharita de vainilla, ok, por aquí va, y entonces, ahora le vamos a poner la mantequilla o la margarina, ok, que vamos a hacer, vamos a envolverlo todo, ok, bien envolvidito todo, y la vamos a llevar al refrigerador por media hora, ok, para que descanse un poquito la mezcla y regresamos para atrás, ya con la mezcla lista para hacer las galletitas, así que regreso. Bueno mi gente, miren, sinceramente tú te lo puedes dejar una hora, lo dejo una hora mucho mejor, ok, pero como estamos grabando, no podemos perder mucho tiempo, pues entonces yo lo dejé media hora, ok, ok, miren, esta es la consistencia que tiene, y así vamos a poner, hacer las galletas, ok, yo, un momentito, tengo una bandeja por aquí, ok, y aquí le puse, la otra vez yo la hice y le puse papel, pero esta vez como se me quedaron un poquito pegada, pues ni bueno, lo voy a hacer sin el papel, ok, y con la grasa, espero que no se me peguen, ok, puede coger, para medir, puede coger esto, ok, esta es de la cantidad de un tercio, o puede coger una de un cuarto, como ustedes gusten, ok, porque esta no es como la chocolate chic, que usted la coge y sale la bolita, no, esta es más aguadita, pero es así, sabe, es así, ok, vamos a poner, ok, vamos a ir poniéndola, de dos en dos, ok, porque ellas van a regar un poquito, y la vamos a llevar a tres cincuenta, ok, al horno, y regresamos en quince minutos, ok, porque más o menos es lo que se tarda, regreso, bueno mi gente, miren como quedaron, crecieron bien grandes, estos son galletas y medio, ok, vamos a hacer las próximas a un tamaño más chiquito, ok, porque aún sé el medidor, y de un tercio, y miren como quedaron, como quieran, vamos a hacerlas más pequeñitas, vamos a sacarlas y regreso, bueno miren, quería decirles que, quería que vieran, ver, que la masa es chiclosa, a ver, se ve chiclosa, así es que tiene que quedar, ok, vamos a poner las otras, bueno mi gente, ya, están mis galletas, de avena, eh, usted le puede poner el spray, eh, de este, span, y, le rosea un poquito, no tiene que ponerle papel, ok, y miren, nada más le hace así, y se despegan rapidito, ok, eh, de verdad que están riquísimas, y después cuando van enfriándose, van cogiendo una consistencia más, más un poquito durita, a mí me fascinan, son divinas, así que, miren, espero que, que las hagan, hagan, hagan esa receta, que se, que de verdad, que les va a encantar, y a Donel también, estas son más pequeñas, ven, estas son más grandes, estas fueron las primeras que hice, que de verdad, tenía una bien grande aquí también, pero no, 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 no me pude contener, y me, me, me la comí, porque están deliciosas, así que, esta es mi receta, de hoy, ok, de galletas de avena, saben divinas, eh, dan, tienen un trasunto, así como los, como los conconetes, no sé si ustedes nos han probado, eh, de verdad que son deliciosas, así que espero que les haya gustado la receta, y, ya ustedes saben, los espero de nuevo, en mi próximo video, y regálenme ese, ese like, y, por favor, suscríbanse, nos veo en mi próximo video, bye, 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 Dios me los bendiga.